Bueno amigos, muy buenas tardes o buenos días o buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Pues el día de hoy nos encontramos acá, en este lugar muy hermoso donde siempre hemos sacado algunas escenas de los videos Y pues ahora pues, tenemos algo que comentarle al público y la verdad que, a veces, primeramente yo es que nos va a dar chance por la lluvia también porque ya está lluviznando ¿Y qué tal chicos? ¿Cómo están? Bien, bien, ya pinta Todo bien, gracias a Dios Nítido Calidad 100% Bonito también, como va a caer el agüita para el monte, va a haber pasto para las vacas Eso es lo bonito Buen pasto ¿Y qué dicen las chicas? Ah pues aquí todo bien, gracias a Dios Bien calidad Bien calidad, va ¿Ustedes cuál es lo que les gusta más del clima acá? El calor O el agua El agua Sí porque el agua, si no se baña unos pues, lógico que de que va a estar uno todo federico pues El agua es sudado, oloroso Ah sí Pero si bebe todos los días tenemos que ir a trabajar también siempre Ah sí El problema está que, mira No hay comidita No sé si se acuerdan ustedes de que cuando uno a veces va a trabajar horas de la, digamos que salga de las 4 A veces a las 3 de la mañana está lloviznando o lloviendo recio Se quita la lluvia aquí a las 7 Ajá Hay veces que no se quita Y a veces no se quita A veces son un huracán A veces nos toca trabajar abajo la lluvia de los truenos, me ven nosotros con la escalera Va que son huracanes muy suertes Ah sí Casi lo conozco acá, mira Que las matas de banana, mira, va a estar sacando Vean, sin que se caigan, como la tierra se afluja de tanta agua Sí, pasó allá Boris, que hubo un tiempo que se fue la perdición en la bananera Ah, bien Cuando se sacudió las matas, pues se quebraron Sí, cabal ahí en la bananera Qué pérdida la que hizo el patrón, el patrón Ah, y no hace mucho, también pasó a las 10, llegó En su bicicleta, sí, llegó con su, a ver, a su fin Sí, es cierto, porque hubo una temporada antes, nosotros estábamos trabajando Que ahí sí quedó destruido la finca una vez, por completa Fíjate que los patrones a veces uno, bueno, así como ellos, pues ellos invierten O sea, el trabajo de que los hacen, porque tienen que pagar el que los siembra Tienen que pagar el riego, tienen que pagar el que le echa abono Tienen que, ah, un sinfín de trabajo, imagínate y a la hora que se te caiga un solo Es una gran pérdida O sea, es como que vos sembras tu mil para bajar, pucha, y gastaste uno de tus 7 mil guetzales Y a la hora viene la lluvia y te lo bota todo, y eso ya es pérdida Es cierto Entonces igual son ellos Entonces queremos comentarle al público, de que ahora sí Lo que se ve, se cree, los demás son puras casacas, o puras pajas No, pues los demás son pajas Queremos comentarle de que tenemos una nueva integrante el día de hoy Entonces queremos ¿Quieren conocer el público? Sí ¿Usted si piensa, va? Mulo, nosotros legalmente Porque el público, dijo, no es, no es integrante ¿Usted por qué no corta los palos que cayeron en el puente, ve? Allá los voy a cortar, ya ¿Ya? Mira, mi nieta me ha desvivido Ah, tu nieto, entonces Va, que usted como que tiene una tortillería ahí Pero no sé qué ¿No cortaste? No dio bola No dio bola Va, entonces vamos a que pase la muchacha o la chica o no sé cómo le van a llamar al público Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes ¿Cómo están? Bien ¿Bien? Sí ¿Calidad? Bien calidad Eso, y que cuentas de bueno, cómo le ha ido su día Bien 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 Va ¿Cuál es su nombre? Araceli Araceli Más conocido como Cheli Más conocido como Cheli Y su nombre completo ¿No estoy apellido? Y ahí viene Araceli Cakti-Kalel Ah, Kaleel Cakti o Kaleel Cakti Cakti-Kalel 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 ¿Cómo dijo el primer nombre? Jamie Ah, Jamie Jamie Araceli Ah, Jamie Araceli Y la de usted, ¿cuál es? Yo solo uno la sé Carolina O sea ¿Cuál es? Carol Madrecha creo que es Carolina Madrecha Madrecha, Carolina Es que había una Carol que era la La Brenda Era Carol Y estaba la Carolina La otra La original ¿Y si hubieras una de las dos chicas? Tres Tres Carolina Tres Carolina Ah, la gran chucha Carolina a las tres No se siente nervioso andar con nosotros Que va a andar de aquí para adelante Un poquito Pero después se va a acotar Sí, eso lo decía yo De que pues ahorita pues Poco se acostumbra Que uno jamás va a entrar de lleno pues De que ya tiene confianza Conforme el tiempo se va Acotumando Ya más pues ya no lo van a detener Vas a ver pues Ay, va a estar puro Puro perica No, para Calidad, lujo Bendición De verdad Madrecha con su locura Y el cancha contento Miren porque llega Más chica Más cancha Ay, el cancha Le dieron a tu bananito Ah, ¿qué le dieron a tu bananito? ¿Tienes como cancha? No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Qué estás así? No 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 Mucha, eso es a mí Ahorita me porqué la cámara Como que recuerda el logotipo del consomeo Donde viene un tipo Con ¿Lo han visto, mamá? Sí Oye, falta El pollito El pollito, mucha ¿Qué es lo que me acusan? ¿Cuánto es el sabor de la comida? ¿Sos consomeo? Sí Mucha, yo no sabía De que Los animales Me suben Arriba Los palos Las cabras Te van a ir Las cabras Encargan encima El cablote Para comer La casca de cablota Y como Y como hay gocote Comen Así es de que Pues ahora sí Hay tres chicas Y cuatro Y cinco chicos Falta uno Hay tres chicas Y cuatro chicos Sí Sí cabal Nos va a ser Cuatro chicas Pero más adelante Va a haber uno A ver quién se anima Cuatro chicos Y cuatro chicos Y cuatro chicos Chica Un chica Otra chica Otra chica Otra chica Cinco hombres Hombres Y tres mujeres Ay sí pues Cinco Y como les decía Va de que Pues ella Aquí para adelante Ella va a estar participando Dependiendo Como Se Se desarrolla En las actuaciones Porque la verdad Que La mayoría Pues solo De actuaciones Hacemos raras Las veces Cuando se hacen videos Normales O videos así Siendo de comida A veces Hacemos de comida Porque la gente Lo pide Por ejemplo Alguna receta De una comida Pues nosotros Tratamos la manera De complacer Ajá Así es Así de que pues Ella va a estar La nueva muchacha Cuatro chicas Y esperando que Que se desarrolle Pues en Las actuaciones Que no se chivee Tanto Porque cuando uno se chivea Corta el eco Del papel Ajá Corta No tan difícil Es algo duro Es algo duro Es que Uno Como he dicho Va Uno nunca sabe Uno nunca nace Sabiendo las cosas Sino que todo Se va aprendiendo Todo uno Va desarrollando Poco a poco Cuando uno siente Ellos ni lo van a detener Ajá Y esperando también Que tarde con nosotros Porque Han pasado Chicas Pues Solo un cierto tiempo Vienen Y pues se van Así que Como les he dicho Esto pues Aquí Pues están las puertas Abiertas A todo momento Entonces Yo tampoco Los puedo Así detener Dejarlo amarrado Con cadena Tampoco Entonces Cada quien Piensa lo que va a hacer Y esperando Que tarden Pues Ajá Yo aquí hasta la muerte Eso esperando Cuando me voy a escuchar Ya no voy a seguir Mucha Hasta no ver y creer Ya no voy a trabajar Mucha ¿Por qué? No voy a ir con tal Julano Voy con el gavilán Con la gran chucha Voy a decir En ese ratito Se la veo Ares chupin Te lo vas a llevar ¿Te lo vas a llevar? No 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 Ya no hay amor Entonces Es sentido Vaya Mira como te miro Perdóname Ya te vuelvo a vallar Decirle ¿Has visto Andrés? ¿Has visto la vaca Que nos enoja Ponen los ojos blancos? Ya te fijaste cuenta Estaba enojada Ay, ay, ay ¿Por qué fue Chiba? ¿Por qué fue? No, pues nuestra tontería Hola muchachita Hola muchachita La gente va Que le pones patitas y manitas Allá vengo mi motel Bueno, pues Entonces nos vamos a ir despidiendo Muchas gracias Se les agradece Echarle gana ¿Cómo se llama? Cheli Ah, Cheli Es que no me queda Hay que echarle gana a Cheli Y seguir adelante, va Hay que echarle La oportunidad Siempre ahí Le damos a ¿A todo? A todos Los que quieren, va Ajá Y tratando de manera De pues Darle oportunidad A las personas Pues Y como la verdad Que necesitamos Algunos centavitos, va Entonces hay que Ganarlo, pues Entonces Nadie te va a llegar A dejarte tus 100 Que salen O tus 500 Uno quiere saborear Su pollito Y no hay No hay Uno quiere comer Tu carne Y va a estar asado, va Lujo, va Ajá Entonces Si le dan la oportunidad Trata la manera De De Apreciarlo Pues Ajá Entonces nos vamos a ir despidiendo Gracias Gracias No Merecha De Merecha 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 Merecha